A la rumba de los negros Acércate un poquito más a mí, negra Ay, 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 acércate un poquito más a mí Así, así, así Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y su balé, que tumba de placer Ay, su balé Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y su balé, que tumba de placer Ay, su balé A la bala va Conchita, a la bala va la cubanita Los coquitos que yo vendo son más dulces que la miel A la bala va Conchita, a la bala va la cubanita Aquel que me dé dinero, mi coquito venderé Ay, 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 mis cocos son más dulces que la miel Ay, 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 mis cocos son más dulces que la miel La miel, la miel, la miel Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y su balé, que tumba de placer Ay, su balé Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y su balé, que tumba de placer Ay, su balé Arsa, chirumba y arsa, báilate Arsa, chirumba y arsa, báilate La rumba y su balé, que tumba de placer Ay, su balé Arsa, chirumba y arsa, báilate 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 Arsa, chirumba y arsa, báilate